queridos y amados mangurrianes todos los que sois y todos los que estáis voy a hacer este vídeo para colgarlo hoy mismo y enseñaros una pequeña muestra de lo que va a ser colapso nervioso el día 20 en el street dreams festival vale vamos a estar voy a estar como división voy a estar con ras blanca voy a estar con títo santi voy a estar con un montón de colegas que salen el disco y vamos a hacer temas como los que vais a abrir en el siguiente step así que por favor háganme el favor de ser felices de quedarse conmigo ahora si la quieren estamos grabando está grabando let's go y él la salvará el hombre se va de donde vendrá quiero ir a escritar el hombre se va de a fechar la oscuridad quien la salvará el hombre se va de donde vendrá quiero ir a escritar el hombre se va de a fechar la oscuridad exacto bienvenido al parto del hombre tema aquí no hay tratos con el macho soy un superhéroe de verdad o nervioso da igual la verdad es que nunca fui muy humilde y me toca la polla tus insultos de pique en el twitter porque me importas una mierda soy una leyenda llevo más de 20 años siendo el hombre tema no hay que ir a escritar hasta el miedo por eso lo primero que haremos será prenderle el fuego donde estas tu guarda no que dan a la mano cuando el mundo te escupe y te dan la cara cuando todo este cuesta arriba donde estas donde, 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 donde donde estas cuando puedes avanzar cuando tomarse no quieras estar con la buena también a las malas donde 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 cuando cuando no quieras estar con la buena también a las malas donde 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 joder que me dejéis entrad si queréis pero luego no os quejéis no sabéis donde os metéis ¿no? hoy vengo con Jojin y con rasdos hijoputas más duros del reino hemos venido a mostrarte el camino ni el del señor ni el corto ni el fácil han jodido ya he olvidado cosas que todavía no has aprendido un amigo te levanta de suelo cuando los demás ni siquiera saben que es caído esos cabrones son enormes así suelen acabar nuestros informes y solo rabia como uniforme son semidioses atrapados en cuerpo de hombres el éxito no se mide por las veces que ganas se mide por las veces que caes y te levantas el respeto no se compra no te asombres perdono a quien me jode pero nunca olvido su nombre su nombre deja me joder 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 ¡Quad, pod, pod! ¡Kad, pod! ¡Det era bien! ¡ Sean! Traga, da igual lo que hagas Sabemos cómo sigue la saga, joder Toma traga, si nos habéis dejado caer braga No tenemos nada que perder, ve, ve y traga Da igual lo que hagas Que si nos dejas vivos la caja, joder Toma traga, hoy todos los que deben tragar Mucho por ganar, poco por perder, ve Toma traga, hijo de la gran puta traga Sabe como agua de ciénaga y empalaga Somos la plaga que se propaga Cuando Dios quiere joderte, te concede tus plegarias No mola que te traten como un Kleenex Si se equivocan no vale que tomen chupitos de Tipex Si te provocan, dales, no se lo expliques No pares hasta que suplique que lo sacrifiques Me cago en la derecha y en la izquierda Porque ninguno jamás recuerda sus promesas Esas mismas promesas que les dieron el poder y tierras Y mientras el país se va a la puta mierda ¡Suscríbete al canal! Solo seis carnes para el triturador de Tipex No os acerquéis ni lo penséis Sabéis pa' qué existir No os acerquéis ni lo penséis El triturador de Tipex No os acerquéis ni lo penséis Sabéis pa' qué existir Saludad al mensajero del miedo Y tiritero Once veces campeón del cinturón de Veromero Lo primero que sabrás en el tan lejos Es que es mejor tener jamón en gel que tener dinero Vale, llevas tu chisa, tu snack pack, ya salvejo Ya eres uno más del rebaño pero Eres la vergüenza del país Eres carne pa' el triturador de MC No os acerquéis ni lo penséis Aunque me caigáis no os fiéis Aún no sabéis quién soy Lo descubriréis al mirar atrás mientras corréis Me río como un Baby Jones Cuando presumes de tu polla de John Holmes Ya no me preocupa que me pongo Esta noche toca rap porno Dímete qué coño sirve complicar las cosas que son cifres Existen los globos, es pa' que los cifren los rafes Que dicen que son el siguiente En mí no en mí no resisten La talla del tipo de vida de este business Todos son cines que va Todos son patitos feos Y por lo que veo no tienen espejos Creo ni tienen ningún tipo de autocriterio Todos creen que son la polla Ninguno me llega a la altura de los huevos Soy colega de todos tus ídolos del underground Los que usan como excusa pa' ser un frigao No entendéis que el talento no se compra Solo se consigue si te tiras años currando en la sombra Me alimento de los que decís Que sentís el rap pero mentís ¿Sabéis pa' qué servís? Solo pa'l titurador de existís Sabéis pa' qué existís Solo sois carne pa'l titurador de existís Sabéis pa' qué existís Solo sois carne pa'l titurador de existís No se hace carne ni lo penséis Sabéis pa' qué existís No se hace carne ni lo penséis El titurador de existís No se hace carne ni lo penséis Sabéis pa' qué existís No se hace carne ni lo penséis El titurador de existís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!